Sí, me acuerdo, me acuerdo. Estaba muy nerviosa y no le pude hacer mucho... No, habló muy bien. Dijo que habías hablado muy bien. Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, por lo menos. Feliz. ¿Cómo van a ser en el hotel? Esta es la pregunta del millón. A ver. Con todas las Agostinas que hay estrellas. Creo que somos tres. Si no me equivoco. Sí, le estaba contando a mi mamá. Le digo, mamá, me parece que somos tres Agostinas ya. Y recién me tocó cruzarme con la ciudad. Que también es Agostina. Y es Agostina también. Ah, no es Agostina. Es Agostina. Agostina primera, Agostina segunda, Agostina tercera. ¿Y por qué primera? ¿Y por qué es la segunda? ¿Y por qué es la segunda? No, no, o en el orden de que fueron las bendimias. Claro, totalmente. Por ejemplo, por el apellido. Por ejemplo, ¿ya estás dentro del grupo de WhatsApp de las chicas? Sí. ¿Cómo se sigue llamando igual? ¿Reinas 2024? Sí, se sigue llamando igual. Yo apuesto que cuando pase la bendimia lo van a cambiar. Le van a cambiar el hotel. ¿Quién es la bendimia? Algo va a pasar en el hotel. ¿Qué cambiste? ¿Quién administra ese grupo? La de Goicruz. Creo que todas estamos administrando el grupo. Ah, son todas participantes de administradoras. Sí, todas. Pero lo empezó... Me estoy enterando. No sé, porque yo también. No sabía que se podía tener... Yo la vi, estamos todas de administradoras. Es porque si están todos los administradores y vos no decís, ¿cómo? Yo no estoy administrador, poneme. Porque si yo quiero sacar a alguien, tengo que estar en el sitio. Quiero sacar a alguien. Todos tienen la posibilidad. Pero sé que lo hizo la reina de Goicruz porque fue la primera en ser la electa. Arrancó. Claro. Yo quiero saber mucho de tu departamento, que me encanta. Fiesta en la dormida. Obvio. Donde se hizo el primer festival de acá, bueno, de acá de la provincia. Sí. La Cua Calle del Damasco. Sí, que se hizo, bueno, en 1974 y todavía estamos manteniendo eso, que, bueno, la gente sigue regándose semillita para que se siga todavía haciendo el festival. Representaste a... Alistito de la dormida. Ah. Todo completo. Todo completito. Lo hicieron en tu casa, digamos, prácticamente. Era como un cumpleaños tuyo. Claro. A mí sabés lo que me gusta mucho del departamento de ellos y le mandamos un beso enorme a la intendente Flor de Estefanis. Que es un departamento en donde le han dado mucho lugar a la labor femenino. Te encontrás a la mujer trabajando mucho y ese lugar se lo dio Flor, creo, y que nos cuentes un poquito cómo es eso. Algo también que nos acompaña muchísimo, Flor. Bueno, sí, es verdad, le ha dado mucho valor a la mujer, que es algo que ahora todavía se está hablando. Y yo estoy muy orgullosa también, muy feliz por lo que ha hecho. Bueno, la seguimos manteniendo todavía como amiga, ¿no? Claro, en rubros que por ahí se piensa más que puede ser para el hombre. Para el hombre. Flor lo hizo para que la mujer tenga una salida laboral y para que sean un poco valoradas, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Perdón, y también hay una explotación turística del departamento que va creciendo cada vez más, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta, hablo mucho de la reserva de Iñacuñón. Ajá. Tenemos para acampar, tenemos para hacer cabalgatas, tenemos un salón de usos múltiples y, bueno, y tenemos, no sé si saben, perdón, el alfajor de algarroba, que es muy bueno. No lo he probado nunca. No lo has probado, es riquísimo. Es muy bueno, es muy bueno. No, como tenés que traer un alfajor de algarroba. Yo la, perdón, porque hablo detrás de cámara y después me retan, porque la tucu, yo creo que si no es, si no es la más, si no es la más antigua de las coordinadoras, pasa raspando. O sea, es una moda la tucu. Pero yo creo que es una de las... La tradición del departamento. Histórica. Tradición del departamento. Histórica de todas las coordinadoras. Porque se van renovando, pero la tucu sigue firme ahí. O sea, que es, es un salón. Tiene una paciencia la tucu, Bernita. Agostina, te hago una consulta. La intendente María Flor de Estefanis, ¿qué palabras te pudo decir como para cuidar esa corona de Santa Rosa y llegar a la corona nacional, siendo que ella la obtuvo en el año 2010? ¿Qué palabras, qué consejos te dio? La verdad que cuando a mí me entregaron la corona, se acercó al lado mío, me dijo que me lo merecía mucho. Yo la conozco de hace mucho, mi familia también. Se acercó a mi casa varias veces a hablar con nosotros y siempre fue muy allegada a nosotros. Así que fue también que la cuide mucho y la disfrute, que de eso se trata. Claro, disfrutar. Agost, primero, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Compartimos ahí la fiesta que fue divina. El actor, recordar que estuvo muy lindo organizado y muy lindo lo que se generó con el público y todas las familias de las tres candidatas. Cuando estuve haciendo las entrevistas, tanto a Flor de Estefanis como a Reinas de Mandato Cumplido, todos coincidían en lo importante que es darle valor a los hacedores de Vendimia, cosechadores, la gente de la tierra. ¿Qué opinión te merece a vos toda esa faceta de Vendimia? Yo también estuve agradeciendo, porque la verdad, yo también vengo de familia de viñateros. Así que es el esfuerzo que hacen día a día. Seguimos manteniendo todavía eso. Pero bueno, sí, siempre dando ese apoyo. Van de mí, lo van a recibir siempre. Ahora como reina departamental. Bueno, eso. ¿La hace el choro o la hago yo? Hacela vos. Pero que no, es tu pregunta. Hacela, hacela, hacela. Porque el choro siempre pregunta, si fueses reina nacional de la Vendimia, ¿en qué te gustaría trabajar? Bueno, yo estuve pensando, trabajaría mucho con los jóvenes, que bueno, que vemos que son el futuro. En concientizar también el cuidado del ambiente. Así que me iría más o menos por ahí. Y bueno, lo que el planeta está pidiendo ahora es que plantemos muchos árboles, que lo estaba pidiendo claritos. Así que por ahí sería más o menos, me encaminaría. Bien, por el medio ambiente. Bueno, nos encantó tenerte, Agostina. Bueno. Tenemos un bolsón de alimentos para regalarte, de alimentos para mascotas. ¿A quién se lo donamos? ¿Tenés algún refugio ahí en el departamento? Sí, a la asociación Cuatro Patitas, que se encuentra en el distrito de Las Catitas, perdón. Me encanta. Ya está, ya tiene destino. Allá se va el bolsón de... El bolsón de hipermascotas, muchísimas gracias. Exactamente, reina. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Seguramente nos vamos a estar viendo más seguido. ¿Hacemos una pausa? Dale, Rodolfo. Fotografina. Me gusta el diminutivo. Es que te ha sacado el bigote, estás más chiquito. Ay, algo faltaba, es verdad. Yo veía que algo faltaba. Claro. Murió el sábado. Te ves más joven, aunque tengo que decirte que me gustabas más con el bigote.